El Instituto Nacional de Salud en su más reciente informe reveló que hasta el momento 42 personas han salido lesionadas por la bendita manipulación de la pólvora. Hasta la fecha una persona ha fallecido en el periodo 2022-2023. Paula, cuéntenos cuáles son esas recomendaciones que hacen en esta época donde se encienden las luces y lamentablemente la pólvora. Jonathan, estamos a puertas de la primera festividad decembrina. El 7 de diciembre se celebra el Día de las Velitas y los expertos recomiendan que el uso de la pólvora sea exclusivo de los profesionales en este arte. Llegan las fiestas de fin de año y aunque está prohibida en la mayoría de los casos, la pólvora sigue dejando heridos cada año. Este material solo está habilitado para los profesionales en el arte de la pirotecnia en grandes espectáculos. Casi siempre contratados por entidades oficiales y empresariales. Hasta el momento el Instituto Nacional de Salud reporta 42 lesionados, 12 de ellos menores de edad. No puede venderse a niños, niñas o adolescentes y tampoco a personas en estado de alicoramiento. Los productos informales, ilegales, irregulares o artesanales que son productos que no vienen con instrucciones de uso, no vienen con advertencias, no se sabe quién es su fabricante. Normalmente vienen empacados en papel craft o en papel de este cartón. Según bomberos de Cundinamarca, el periodo entre 2021 y 2022 fue la temporada con mayor cantidad de lesionados con 1.154 personas quemadas. La cifra más alta en los últimos cuatro años. La delegación departamental de bomberos de Cundinamarca el día de hoy lanza la campaña Pasa la Rico, celebra sin pólvora, la cual busca generar una conciencia colectiva en todas nuestras comunidades y evitar personas lesionadas durante estas festividades de fin de año. Los voladores y los totes son los artefactos más peligrosos que han generado lesiones graves con el 38,10% y el 21,43% respectivamente. El 90.5% de los lesionados han sufrido una quemadura. Durante esta temporada de sembrina que arrancó con nuestro plan de vida, operativos en las 20 localidades de Bogotá para aplicar las medidas correctivas. Tener mucha precaución y que la maneje las personas que sepan. Las sanciones para quienes vendan estos productos a menores de edad son el pago de 2 a 20 salarios mínimos, el cierre del establecimiento y el decomiso de la mercancía.